Hola, Cara, ¿cómo estás? He estado muy cansada. Sigo despertando y usando el baño. Tengo sed todo el tiempo. Me siento... Siento que no tengo energía. Pues, Cara, acabo de recibir tus resultados y parece que tienes diabetes tipo 1. Oh, Dr. B, ¿cómo pasó esto? ¿Hicimos algo mal? No hiciste nada mal. Diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. El sistema inmune de Cara se confundió y dañó parte de su páncreas. Y ahora, el páncreas de Cara no produce la insulina como se supone que debe. Hemos estado aprendiendo sobre eso en la escuela, pero yo me dormía en la clase y tuve el sueño más extraño. Bueno, uno de los síntomas de la diabetes tipo 1 es sentirse más cansado de lo normal. Tu maestro y yo discutimos cómo has mostrado muchos de estos síntomas. Esto es porque decidí llevarte al doctor. Y es bueno que vinieron. Ahora déjame decirte cómo cuidar la diabetes tipo 1. Primero, Cara, necesitará obtener la insulina para ayudar la glucosa a entrar en las células del cuerpo. Hola, ¿me puedes ayudar, por favor? Me llamo... Señorita Cara, escuché que venías. Me llamo el Caballero Sangre Roja. ¡Ah! Encantada de conocerte. La reina me envió para descubrir lo que pasa en el reino. ¿Puedes ayudarme? Bueno, no sé lo que causó que toda esta pegaglucosa se acumulara en todas partes, pero puedo llevarte con alguien que sabrá. La Comelibros. ¡Ella sabe todo! ¿Los Comelibros pueden ayudarme? ¡Qué bueno! ¡Vamos! Pero... mmm... ¿Por qué llamaste esa cosa pegaglucosa? Porque se pega como pegamento si te acercas demasiado. Espera, creo que escuché. ¡Los hemoglobidos! ¿Y qué es esto? ¡Esta bestia! Normalmente es muy amable. Pero desde que dejó de comer, ha estado muy enojado. ¿Y quién es él? ¿Es enojado porque tiene hambre? Me gusta usar la palabra enojambre. Quizás La Comelibros puede decirnos cómo hacer que la diabestia comience a comer otra vez. ¡Vámonos a La Comelibros! ¡Todos! ¡Vengan con nosotros! ¿Cómo se llaman estos? ¿Hemoglobinos? ¡Sí! ¡Los hemoglobinos! Ellos me ayudan a saber cuánta pegaglucosa hay en la Tierra. Así puedo quitarlas. Ellos están confundidos porque hay mucha pegaglucosa y se está enredando en su cabello. La Comelibros es una criatura muy inteligente que vive en una biblioteca grande. Debería estar justo aquí, en algún lado. ¡La encontraste! ¡Oh, profesora B! ¡Hay pegaglucosa en todas partes y está enredado en el pelo de los hemoglobinos y la B se está enojambre! ¿Cómo? ¡Más despacio! ¿Pegaglucosa? ¡Enojambre! Disculpe, me llamo Cara y estoy en la búsqueda de la reina para descubrir lo que pasa en el reino. ¿La reina? Pues, si buscas respuestas, has venido al lugar correcto. ¡Hemoglobinos! ¡Vengan aquí y déjame revisarlos! Yo sé que normalmente solo tienen unos pedazos de pegaglucosa enredados en su pelo y esto es normal. Pero esto es demasiado. Déjame adivinar. La diabestia no debe estar feliz ahorita, ¿no? ¡Oh, no! ¡Esta es una bestia terrible en este momento! ¡Ja, ja! ¡Hey, diabestia! ¿Podrías entrar? Justo como pensé, la bestia está enojado porque tiene hambre. Es lo que dije, enojambre. Pienso que yo sé lo que pudo haber causado esto. ¡Hola, rojo! ¿Te falta algo? Hmm, déjame ver. ¿Quizás te faltan tus llaves? ¡Mis llaves! ¿Cómo podré olvidar? Sí, utilicé todos los que tenía. He estado buscando por todas partes, pero no puedo encontrar más. Sí, las llaves se han perdido. Eso significa solo una cosa. Déjame contarles una historia. Había una vez, el reino era verde, pacífico y próspero. Dos caballeros fueron encargados de proteger la tierra. Disculpe, lamento interrumpir. Me gusta una buena historia, pero tenemos prisa. Entonces, déjame ver si lo tengo claro. El problema aquí es que hay demasiada pegaglucosa cubriendo todo el reino. Y, por lo general, la de a bestia se come la pegaglucosa, pero ella necesita las llaves para abrir su boca para que pueda comer. A causa de esto, se ha convertido en la bestia terrible. ¿Y ahora las llaves se han perdido? Entonces, solo necesitamos más llaves, ¿verdad? ¿Hay alguien que pueda conseguirnos nuevas llaves? Has hecho un buen trabajo al resolver todo, Kara. Espera un momento mientras encuentro algo. Vamos a guardar ese para después. Ahora, ¿dónde está ese mapa? ¡Ah! ¡Aquí vamos! Hay otro lugar donde se pueden obtener las llaves que necesitas. Está fuera de los límites de nuestro reino, así que ten cuidado. Tendrá que seguir este mapa hasta la Torre Frasco, que se encuentra en Zulina. Allí conocerás al guardián de las llaves. Él es el caballero al que llaman Señor Jeringa. Busca al Señor Jeringa. Aprende sus lecciones y vuelve a sanar nuestro reino. Tendrá un Nico. Llegár� de los que he deon. Llegár� de los que he deon. Llegár� de los que he deon. Gracias por ver el video Gracias por ver el video